En otra piel, mi alma esconde sueños y su desnudez, repite así su vida que se fue sin saber De una razón que pueda al dolor justificar En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré Será perfecta nuestra sociedad Al vivir, tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán Y viviré en ti y tú en mí Serás mi música y yo seré tu libertad Que escapará en ti Y yo en ti Para poder sentir lo que no puedo ver morir en otra piel Te dejaré Cuando levante el vuelo Cuando ya no esté Y más allá del tiempo te veré Te hablaré Para seguir sintiendo lo que lleves en la piel Y viviré en ti Y tú en mí Serás mi música y yo seré tu libertad Que escaparás en mí Y yo en ti Y yo en ti Para poder sentir lo que no puedo ver morir en otra piel Para poder sentir lo que no puedo ver morir en otra piel